La gente piensa que los bomberos solo apagamos incendios, pero en realidad atendemos todo tipo de emergencias. Detrás de cada bombero hay una historia y en cada estación de bomberos hay muchísimas historias. Aquí ando la foto de mis hijos. Mi mamá me cuenta que cuando yo nací, apenas nací, me sacaron de un hospital y me llamaba a la estación de bomberos. Y va a ser el papá. Ah, sí. En noviembre, si Dios quiere. Tranquila, va a salir todo bien, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!